Esa canción se la voy a dedicar para esas niñas que tienen unos ojos hermosos Que la neta nada más de verlas nos enamoramos de ellas Tienen unos ojitos preciosos, la neta yo les llamo hechiceras, ok? Vamos a dedicar ese tema para todas las hechiceras ¡Suéltala sonido con con la iva! Esto es lo nuevo, la música que van ustedes a escuchar hasta en la sopa Se llama Hechicera ¡Dale pareja! ¡Dale! 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 ¡Escucha el sabor de la hechicera! ¡Que se vayas ahorrando, Glorida! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oye! Hechicera, hechicera, hechicera Para todos los cafeteros de raza loca Para el maldito rubia, famosísimo Bancito Chivo, metálico, niños locos Cafeterote, escuero, cachorro, latoso La banda de Santa Lucía ¿Qué hiciste? ¡Santa María! Te soñó de noche y de día ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues, coma! Para Discomóvil Pensilvania Para Marcos, los ojos rojos Y Zapalapa ¡Oye! Fue un momento Pienso en ti Pienso en ti Yo hechicera Me cuentan que eres hechicera 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 Estoy enamorado de ti Que lo filme la cámara chambera Y sonido cha 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 Para todas las razas locas a la muerte de Santa Grifas Malditos primos chamacos locos de la 22 Ahí va Hechicera, 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 hechicera Aunque mucho no les guste No les cuide, seguiremos siendo los padres de raza loca A toda madre ¡Praviesos! Malditos primos Razo de hada, campeteros Chamaco de la 22 Escudrezote, prisa y barrio Lo dice el güero Lo dice el güero Desde Santo Domingo A tuya madre No sé qué me pasa, estoy lento Y cada momento pienso en ti Hechicera, hechicera De cuenta que eres hechicera, hechicera No se asusten, sigan bailando Cada momento pienso en ti La raza loca viene llegando Choc y bimbo, San Pañales Marley, Yogi, Metales Para el famoso Miluso Y toda la banda de Domingo Arenas El grupo se llama Los Ninis ¿Y saben por qué? Ni trabaja, ni estudia Vámonos Ricky, vámonos Ricky, vámonos Ricky Y cada momento pienso en ti A la noche chita que me habrás hecho Oye, nada más No sé qué me pasa, estoy lento Para el famoso Michael, Chefe, Solitario, Chester, Crecer Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Que es hechicera, hechicera Hechicera, hechicera Pienso en ti, pienso en ti Yo pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Y esto va Para todas las hechiceras Hechicera Y las manos arriba, que los vea la cámara Las manos arriba Manos arriba Sa, sa, sa El futuro de la cumbia Para los inquietos del sabor En Oakland, California Para Cristalito, los borrachitos, sube Para todo el barrio del Zacatito, México Hechicera Hechicera Si tuviera Una paletería, te regalarían cinco paletas Pero como no la tengo Te regalo estas cinco letras Daisy Te amo Te amo Lo dice el Gustavo Oye chiquilla, que es lo que hiciste Oye Te soñó de noche y de día Bien suelito Aza para mi amor, Tere, te amo Aza Choluita la Bella Te abrace Para todos mis carnales Aza Choluita la Bella Michael Chefe Solitario Chester Enano Te tocamos Cafeteros Cafeteros Traviesos Marita Raza Loca Hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti Lo dijo el cóndor, lo confirmó el Che Guevara Hechicera, hechicera, hechicera Traviesos cafeteros, malditos unimos, escuadrones Niños locos, chavacos de la 22 La pura vana, la maldita raza loca La miserruera, Gary, Jordan, Luise, Diosa Y las hechiceras que están bailando Cada momento pienso en ti, pienso en ti Las hechiceras que están bailando Hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti Siempre quiso hacer raza loca Me cuentan que es hechicera Hechicera, hechicera, hechicera Hechicera, hechicera, hechicera Tan, Fuki, Cartoon, la 22 raza loca Hechicera, hechicera, hechicera Me cuentan que es hechicera, hechicera, hechicera Ya llegó la hechicera Ya llegó la hechicera Cada momento pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti Con amor Con amor De parte del sonido Con estos cabrones A ver, levanta la manta A ver, vamos a ver Sí señor Juanito Live Presenta